¿Qué significa que el paro continúa? Pues que los rectores tienen que tomar decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Pues legales, suspender semestres. Suspender semestres por una razón obvia, ya no alcanza el tiempo de lo que queda del año para terminar el calendario académico. Ahí es ahí donde la Universidad de Córdoba tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Nosotros logramos desde la semana pasada llegar a un acuerdo y ya los estudiantes volvieron a clases y los estudiantes están en clases y están definiendo sus clases. Entonces difícilmente eso puede pasar. Ahora sí pasa, si llegan a paralizar la universidad, pues nos tocará también a nosotros tomar la decisión de suspender. No el escenario hoy. Así que eso es lo que está pasando en el país desafortunadamente en este momento con un impacto social impresionante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Muchos muchachos tendrán que postergar su semestre para el próximo año. Así que la situación es lamentable y ahí yo hago un llamado a los estudiantes universitarios y a ese sector de los profesores a la sensación.